¡Buenos días! Un gusto enorme volver acá al hogar donde vive Brian otra vez, visitándolos a ellos. Como siempre, pues venimos acá con la intención de poder saber cómo han estado. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite la vida y nos concede la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. ¿Cómo es el nombre de él? Lichita, ¿va? ¿Niña? Chila. Chila, Chila le decimos de cariño. Niña Chilita o Chila. Chila, vaya pues. Chila, entonces la vamos a decir. Sí, así la vamos a decir. Niña Chila, niña Chila. El nombre es Cecilia, me dijo, ¿va? Cecilia Durán. María Cecilia. Ah, María Cecilia Durán. Todavía se acuerda el nombre de ella. Sí, va. A sus años todavía se acuerda el nombre de ella, qué bueno. Bueno, estamos otra vez acá donde Brian otra vez, por ahí tenemos a Brian. Hola, Brian, ¿qué tal? Tiempo no verlo usted, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo lo ha tratado la suerte? No, hombre. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Durante este tiempo, ¿qué ha estado haciendo? Cuénteme. Aquí, cuidándome, abuela. Cuidándome a su abuela. Pendiente de su familia, como siempre. Qué bueno, me da mucho gusto. Y aquí tenemos a... ¿A quién? Niña Dora. A mí, dígale usted. A mí, dígale. A niña Dora, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? O mire, pues ya tiempo no visitarlo. Uno a veces por tantas ocupaciones y trabajo, pues se le olvidan muchas veces. Dora, ¿me dijo? Dora Alicia. Dora Alicia. El mismo nombre de ella también lleva usted. A Dora Alicia. Bueno, doña Dora Alicia, nosotros venimos otra vez acá a visitarlo a todos ustedes con los muchachos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo han estado? Buenos días. Ayer y Pitufina, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Perfecto, está bien, entonces. Mago, también por allá. El mago que desaparece todo. Y este 24 va a desaparecer. Todo lo que se relacione con comida, panes con gallina. Mago, ¿a quién quisiera desaparecer estas dos hipotas? Sé sincero, mijo, sé sincero. Yo quiero estar por el 24. ¿A quién quisiera desaparecer? Sé sincero. Porque me voy a beber un té. A la Alba. Ay. Ay. Uy, 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 dijo a la Alba. Como que alguien trago algo, algo grueso. O no tenía agua que no reales un poquito. Esta hipota. Sí. Para esta hipota. Yo creo que trago algo grueso aquí. Ya le bajo ya. Ya le bajo ya. Está bueno entonces. Ay, amable. Ahí estamos entonces. Niña Mari, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo la ha tratado a la suerte un día antes del 24? Hoy domingo 23. Todo bien. ¿Qué hay para mañana, niña Mari? Esperando el chupe con pollo. No me recuerdo, no me recuerden. No me recuerden porque ni sabemos. Mire. Mi mamá me hago aquí. Mire, de ver, de ver, ya lo encargó ella. Sí. Ah, va. Perfecto. Ahí lo vamos a dar a tres de entonces. ¿Temprano? Sí. ¿La canasta navideña? Sí. ¿La que lo pagaron? Lo comprometen a uno. Vaya, niña Mari, entonces mañana primero dios 24, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos sale bien la, cómo nos salen las cosas. Mañana es 24 usted. Mañana ahora esperamos la canasta. Ah, no, la canasta no. La canasta el día ha llegado. Mañana. El día, el día ha llegado. Y el día ha llegado nunca. Bien, va a llegar. Ah, entonces ahí tenemos a la niña Mari. Por aquí tenemos a Paty también. Paty, ¿cómo le ha tratado la suerte? Bien, gracias. Todo bien. ¿Qué ha planeado para esta Navidad usted? ¿Comer chumpe? Comer chumpe con pollo. Pollo. Chumpe con pollo, las dos cosas, de un solo. Está bien. Aquí tenemos a José también. ¿Qué tal, José? Todo bien. De guardaespaldas. De guardaespaldas. Uf, qué malo de ver con eso. Lástima que es para niños, no es para concursiva. Está modernizada. Ah, está modernizada. ¿Ah? Comer toki. ¿Toki? ¿Quién es usted? Chumpe con pollo. ¿Ahí le dicen? ¡China! Uy, de otro país viene. No soy yo puriana, digo China. Chumpe le dijo a ustedes. Chumpe me dijo. No, es cierto que estoy algo gordito, pero no para tanto. Hacele vos como es la china. Algo chinita, ¿cómo se llama? La alba. ¿Toki, toki usted? Bye. Bueno, y estos animalitos, usted que bulla la que tienen. Hambre tienen. Hambre tienen. Enojados, ¿por qué no les puse? Es que querían salir también en cámaras también. Son palomas de castillo, ¿verdad? Sí. Palomas de castillo. O aves de castillo, mejor dicho. Porque palomas oye la palabra. Es rara. No, es que la verdadera palabra es aves o... No, son palomas. Son palomas. No, son palomas. Son aves. Aves de castillo. Palomas. Palomas de castillo. Sí, palomas de castillo. Aves son todas. Palomas de castillo. Vaya, dejando unos temas por otros, hoy en esta oportunidad venimos a visitar aquí a la familia de Brian con un propósito, con un objetivo de ver cómo estaban ellos. Y a la misma vez, por ahí un amigo suscriptor ha mandado una ayuda para ellos, que vamos a entregarle en este momento, como siempre lo hacemos, para constar y que el amigo suscriptor vea. Para el chumpe con pollo. Ah, claro, para el chumpe con pollo. ¿Quién le va a comer chumpe con pollo? Va a haber panes con pollo y nos invita. Oiga. Sí, sí. Vamos a venir a comer panes con pollo. Bueno, no, seguimos en lo que les estaba comentando. Por ahí un suscriptor que mandó una ayuda para Brian. Me dijo una ayuda para Iki, le mando algo a Brian y a la familia de él también para que se compren algo para estas navidades y de un solo también para el año nuevo también. Así que Brian, no sé si puede pasar por acá la parte de su abuelita también, ella también para poder aquí platicar con ellos y bueno, hacerles la entrega de la ayuda también. Y tenemos a Brian ahorita nuevamente conociendo y viendo a Brian en otra oportunidad por acá. Si ustedes no lo han visto en algunos videos, pues es porque por el momento no está en el canal todavía, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante. También Brian nos volverá a acompañar, ¿verdad? Más adelante. Así que por aquí está Brian, la abuelita y su mamá, ¿verdad? Que ha sido la que lo ha criado desde pequeño. Por ahí un suscriptor que se comunicó conmigo. Me dijo que les entregara una ayuda a todos ustedes. Y dice que les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. Ahí está. Y yo creo que ustedes le desean lo mejor también a él, ¿verdad? Y le deseamos una feliz navidad y un próspero año cargado de muchas bendiciones. Voy a pedir a la albita, por favor, que me venga a ayudar aquí a la hora de entregarles a ellos la ayuda porque no puedo estar acá grabando y entregar la ayuda. Vamos a ver, mija. Ayúdame ahí. Me ayuda aquí. Ahí estamos, aquí cabal. Ajá, ahí está, cabal. Vaya. Vamos a ver aquí al patrón. ¿No se van a ver bien? ¿Sí? El nombre del suscriptor, él se llama Alfredo Escobar. Ajá, Alfredo, ¿verdad? Así que mandemos un saludo. Bueno, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Saludos a él. Saluditos. Sí, así es. El nombre del suscriptor es Alfredo Escobar. Que en muchas ocasiones nos ha ayudado a nosotros como el canal y ha ayudado también a ellos. No solamente a ellos, también ha ayudado a muchos interesantes de aquí y a otras personas. Y bueno, de todo corazón le deseamos muchas bendiciones. Gracias por acordarse de nosotros. Gracias por acordarse de la familia de Brian también. Gracias. Y le deseamos una feliz Navidad y un próspero año cargado de muchos éxitos también en su familia y en su trabajo también. Voy a hacer la entrega de la ayuda que él mandó para la familia de Brian y para Brian. Él me dijo que le deseaba una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que lo que les manda es para esta Navidad y también para que ustedes puedan, para el año nuevo pues también. Así que le gusta. Así que voy a hacer la entrega ahorita también del dinero acá. Como pizza. Así que él me lo dijo, ¿verdad? Así que permíteme esto, por favor. Llama a Ima. No, ya no. No me preocupes. Llama a Ima. Te busque ahí. Vaya, es que... Alba también te puedo acercar un poquito más, mi hija, para dejar todo en claro. Como siempre lo hacemos. Todo claro como el agua, ahí tiene que ser. Vaya, por aquí él manda 300 dólares. Entonces voy a hacerle a usted la entrega, porque así vamos a hacerlo ahorita. Le voy a hacer la entrega a usted de 200 dólares y 100 que se le va a entregar a Brian para que él compre lo que va a comprar para esta fecha de Navidad o para el Año Nuevo también. Ajá, correcto. Así es. Ajá, así es. 200 para ella y 100 para Brian. Así lo vamos a hacer. Bueno, le voy a entregar aquí, aquí hay 20, aquí hay 40, aquí hay 60, 80 y 100, ¿verdad? Aquí hay 100. Vamos otra vez, aquí hay 20, aquí hay 40, aquí hay 60, aquí hay 80 y aquí hay 100. Que son los 200, ¿verdad? Son los 200 para usted y para, bueno, para toda la familia, ¿verdad? Y para ella, y para ella también. Y para ella también, y para que celebren esta Navidad y el Año Nuevo también, que la pasen a lo grande, me dijo él también. Y le voy a hacer la entrega a Brian de los 100 dólares también. Aquí hay 20, aquí hay 40, aquí hay 60, 80 y 100. Así es. Ahí está, entonces, la entrega de 200 para usted, ¿verdad? Y bueno, para todos, ¿verdad? Para toda la familia. Y 100 que se le entreguen especialmente a Brian también para que usted, Brian, compre lo que usted quiera. Pueda comprar su estreno, que es lo que más usamos los salvadoreños. Aquí hacer algo bonito, un almuerzo. La verdad, hacer algo muy bonito también. Así que agradecer, ¿verdad? Vamos a comenzar con Brian primero. Agradecer de manera muy especial a nuestro buen amigo, ¿verdad? Don Alfredo. Don Alfredo Escobar. Brian, algunas palabras ahí de agradecimiento. Gracias por la ayuda que han mandado a mí y a mi familia para que le agradezca y bendiciones para él donde usted. Ahí estamos, entonces, Brian. Y una feliz Navidad. Merry Christmas, dicen en inglés. Merry Christmas. ¿O uno que puede inglés, pa? ¿O uno que puede inglés? I'm sorry, pero yo no pick Spanish. Merry Christmas. Ah, there it is. Bueno, aquí vamos a dejarle aquí palabras de agradecimiento, ¿verdad? No, es verdad. Gracias a Don Alfredo Escobar por esa ayuda que les manda a todos ustedes también, ¿verdad? Aquí tenemos a la abuelita de Brian también, ya a su avanzada edad, pues, ya una ayuda así, pues, le viene a ayudar a ellos muchísimo. Vamos a dejar por aquí a usted también palabras de agradecimiento también ahí, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco mucho, Don Alfredo Escobar, que le agradezco y que muy bien lo tenga en su trabajo y que lo cuide y que pase feliz Navidad. Bueno, ahí estamos entonces. Muchísimas gracias a Alfredo Escobar, muchachos. Mandémosle un saludo. Bendiciones, éxitos siempre en todo. Y gracias por acordarse acá de la familia de Brian también, de él y de... Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esperamos que esta Navidad a ustedes se las pase de lo mejor también. Muchas bendiciones, éxitos y, si Dios permite, el año nuevo, pues, volvemos otra vez a vernos. Así es que, sin nada más que decir, nos despedimos, creo yo. Mandémosle un saludo por última vez y agradecer a... Gracias, ahí estamos. Feliz Navidad y... Feliz Navidad a todos, a todos. A la parte de lo mejor es que es Navidad. Salta de sirena. Dos carrosotes. Uno que puede en Gleba, la envidia, la envidia sí es terrible, Don Alfredo. Hazte la envidia, Marta, hazte flor. Qué mojado, tienes el chon. Uno que puede en Gleba, pues sí. Bueno, entonces muchachos, nos despedimos y decimos hasta el próximo video. Nos vemos. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno.